Comisión Estatal de Aguas informa para este martes una temperatura variable entre los 15 y 36 grados centígrados con un clima caluroso y una racha de cielo despejado. El Marqués, mínima de 14 grados centígrados y máxima de 35 por la tarde con fuerte racha de viento en dirección al noreste de 20 kilómetros por hora. Tequisquiapan, la temperatura oscilará entre los 14 y 35 grados centígrados con una racha de cielo despejado y viento en dirección del noreste de 26 kilómetros por hora. Amelco de Bonfil, mínima de 9 grados centígrados y máxima de 31 grados por la tarde con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección al noreste de 24 kilómetros por hora. Para los próximos días, el miércoles se pronostica una mínima de 14 grados y máxima de 37 durante la tarde con una racha de cielo despejado y fuerte racha de viento en dirección al noreste de 25 kilómetros por hora. Jueves, la temperatura oscilará entre los 14 y 37 grados centígrados con una racha de cielo despejado y viento fuerte en dirección al noreste de 25 kilómetros por hora. Y el viernes, mínima de 15 grados y máxima de 36 grados por la tarde con una racha de cielo despejado y viento hacia el noreste que alcanzará los 25 kilómetros por hora.